El tiempo transcurre sin límites en el espacio que conecta a esta hermosa región con el Perú y el mundo. Somos Aeropuertos Andinos del Perú y te damos la bienvenida a nuestro aeropuerto de Ayacucho. El principal eje promotor del crecimiento de la región y la plataforma por el cual miles de pasajeros pueden trasladarse de forma segura, usando la mejor infraestructura aeroportuaria a esta maravillosa tierra. Gracias al trabajo riguroso, constante y responsable del mejor equipo de profesionales, hemos transformado el servicio aeroportuario, la vida de nuestra comunidad y la de nuestro equipo, que trabajan para llevar lo mejor de esta tierra a sus visitantes y así contribuir al desarrollo regional. Aeropuertos Andinos del Perú